Igual, igual, misma historia, igual situación. Igual, igual, esto en mi mente está. Lo sé, lo sé, necesito motivaciones. Lo sé, lo sé, lograré eso y más. Siente el ritmo y vacía. Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía. Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Parte, enciende, corta, agrega. Tela, exprime, mezcla, disfruta. Parte, enciende, corta, agrega. Tela, exprime, mezcla, disfruta. Parte, enciende, corta, agrega. Rock. Siente el ritmo y vacía. Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía. Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Rock, roll, mezcla, más, mezcla, mueve y... Siente el ritmo y vacía. Por favor, muévelo, dime ya si te gustó.